¿Para cuándo la membresía? Ay, esperen, Dios. Esperen que yo active Super Chat, esperen la membresía poco a poco. De hecho, ¿sí? ¿Ya puedo activar Super Chat? ¿Sí? ¿Ya puedo activar membresía? ¿Saben por qué no hago? Sí, U. Porque me gusta que ustedes sufran. A mí me encanta que ustedes sufran. Que anden con ganas de tirarme billetes, de pegarme con billetes. Diablo, señorita. No, no. Primero, de chill, poco a poco, sí. No tengo dinero. ¿Y a mí qué me importa si tú no tienes dinero? Está bien si no tienes dinero. Ah, bueno, la pobre eres tú. ¿Vieron a ese muchacho? A ver, a ver, a ver, ¿cómo te llamas? A ver, ¿dónde estás? ¡Corre, perra, corre! ¡Golfri! ¡Golfri, grogfri! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa, Golfri? ¿Todo bien? Aquí, aquí, con todo te vamos a pegar, ¿eh? No, mentira. Denle abrazo, denle abrazo. Estamos de chill aquí. Pero primero, no sé a la... No, no. No quiero que pase lo que pasaron a mí. No quiero que ustedes sufran, pasen lo que me pasó, así que no. Ni yo me merecía, pero ustedes peor no merecen. Ustedes más no merecen, ¿no? Nadie se merece eso. Nah, wey.